Cuando un amigo se va Él es Daniel León Monge, un joven generaleño quien perdió la vida el pasado domingo 12 de abril tras disfrutar junto a algunos amigos un día en Playa Dominicalito. Daniel falleció teniendo 27 años de edad. Actualmente trabajaba para la empresa Café del Valle de Copeagri RL y era una persona muy dedicada a actividades de la Iglesia Católica. Formaba parte de la Pastoral Juvenil y de la Comisión de Liturgia de la Catedral de San Isidro del General, por mencionar algunas. Era un amante de la fotografía y también le gustaba conversar. Precisamente, Daniel trabajó para TV Sur Canal 14 cinco años y medio como camarógrafo y también editor. En septiembre del 2011, cuando hicimos el lanzamiento de la nueva imagen de SNSUR Noticias, Daniel nos brindó unas palabras de lo que significaba para él trabajar en esa empresa. Pues sin lugar a dudas es una gran responsabilidad el tener que realizar esta ardua labor. Sin lugar a dudas ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer mucho como profesional, como persona y que yo creo que son de las experiencias o de los trabajos en los que uno puede experimentar tantas sensaciones como es el ser camarógrafo de Canal 14. En Televisora del Sur le brindamos nuestro más sentido pésame a toda la familia por esta lamentable noticia. Descansa en paz, Daniel. Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Que quiere el tiempo llenar